La actividad gripal continúa su fase de ascenso en España y en la última semana de 2017 la incidencia ha aumentado un 72,2% con respecto a la semana anterior, hasta los 208,2 casos por cada 100.000 habitantes, siendo en Castilla-La Mancha de 183,3 casos, según los últimos datos de la Red Nacional de Vigilancia Epidemiológica del Instituto de Salud Carlos III. El informe del Sistema de Vigilancia de Gripe relativo a la semana del 25 al 31 de diciembre recoge un nuevo incremento de casos con respecto a los 120,9 registrados en la semana previa a Nochebuena. De hecho, es ya la tercera semana consecutiva que se superan los 55,7 casos que se fijaron como umbral basal de la temporada 2017-2018. De hecho, en esta semana la difusión de la enfermedad es ya epidémica en todas las regiones salvo en Baleares, que es local, esporádica en Canarias y Nulanceuta. El consejero de Sanidad, Jesús Fernández, explicó que en estos momentos la incidencia de la gripe en Castilla-La Mancha está por encima de la media y que se espera que en las próximas semanas tenga lugar el punto álgido del pico de la gripe.